¿Qué es el crear sino una lucha contra el mal? Volviendo ahora a los que quieren volver por este camino y no parar hasta el fin que es llegar a beber de esta agua de vida. ¿Qué deben hacer para comenzar? Digo que es muy importante y el fundamento de todo tener una grande y determinada determinación de no parar hasta llegar al agua. Venga lo que viniera, suceda lo que sucediera, trabajase lo que se tenga que trabajar, murmure quien quiera murmurar, llegue a la fuente o no llegue o se muera en el camino o no tenga corazón para sufrir las pruebas que hay en él. Aunque se hunda el mundo. ¿Pues qué sucedería si conocísemos la naturaleza de todas las cosas?